Un placer estar nuevamente con ustedes, haciéndoles la salida de algunas cosas que me preguntan y estamos en la palestra para precisamente hablar del tema que ustedes quieran abordar. Vamos a, por supuesto, iniciar con la política, los tres principales partidos, los candidatos. Vamos a hablar primero de Lionel Fernández, Abel Martínez y, por supuesto, nuestro presidente, Lisa Binari. ¿Por qué no vienes y preguntas tú mismo? Sí. Tú agarras y preguntas y yo te voy contestando lo que tú quieras preguntar. Entonces, primero nos vamos con Lionel porque mucha gente habla de que supuestamente puede haber alianza porque nadie puede ganar solo. ¿Tú crees? Vamos a ver. Indistintamente, acuérdate que es una energía que mira la alegría, el sol. Situaciones que van a manejarse con respecto a este personaje que se va a manifestar en el año 2023 que va a haber una campaña pero va a brillar el sol hacia él. ¿Eso significa que la campaña va a ser, quizás vamos a decir, que va a arrastrar muchas personas con Lionel? Es que lo voy a tener aquí como que, fíjate que hay ofrecimientos, hay ofrecimientos que se manejan en ese entorno donde vienen cambios que tienen que ver con esa manifestación del sol para él. Fíjate que se va a manifestar mucha gente escuchando las propuestas que esta persona va a dar en este momento y va a hacer que la gente tenga la tendencia a tener ese cambio hacia ese partido. Abel, ¿qué tú piensas? Porque Abel, de haber una alianza determinante en cualquiera de los dos, para Abel, que es un candidato fuerte, aunque mucha gente diga que no, pero para determinar al final. Sácame otra. Fíjate que aquí está. Abel, ofrecimiento. Pero detrás de cámaras, señores, él sacó esta misma baraja. Esta baraja significa oscuridad, situaciones ocultas, donde se manejan cosas que no están bien, pero es como que están trabajando en base a lo que quieren manejar con respecto a los nuevos cambios. Ahora, ¿va a haber una alianza como tú dices? Saca una sola. Para él. Vuelve, la carta está al revés. Fíjate que son situaciones que están en el mundo que tiene que ver con lo que es la parte, el trabajo que se está haciendo para que pueda brillar esta energía con respecto a los nuevos cambios de lo que es la República Dominicana. ¿Y el partido de turno, entonces? Saca tres solamente por el presidente Abel. Ok, fíjate que siguen en el mandato, donde en este momento van a tener que cambiar la tónica que tiene que ver con lo que son las partes de los ministros, la gente importante que ellos tienen en el haber, los funcionarios. Fíjate que estos funcionarios están en este momento allí, pero van a tener la tendencia a cambiarlos, porque para poder tratar en lo posible de repuntear lo que está abajo. O sea, que en pocas palabras, ¿quién de estas tres personas puede regir el destino del 2024? En este cambio del 2023, saca una sola. Algo de manera inesperada. ¿Qué es lo inesperado? Ponla donde tú quieras. ¿Cuál es? Saca una sola y ponla donde tú quieras. El color verde. Fíjate que es la fuerza del pueblo. Fíjate que se va a empezar a manejar todos estos cambios que están en el entorno, donde de una manera u otra va a haber fusionamientos de uno con el otro al final de la batalla. O sea, que estén preparados. Que tú veas una alianza. Una alianza. Al final nadie se va solo. No, y fíjate que es de manera inesperada. Es algo que nadie se va a esperar. Y que de una manera u otra es para que tomen los destinos de la República Dominicana para una mejor manifestación de existencia. Yo creo que lo más inesperado sería una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Es lo que se ve allí. Pero son cambios que la gente no puede entender. Porque no, que es imposible. Nada es imposible. Al final de la contienda, fíjate que se manifiesta el color morado con el color verde. El 2023 debe ser un año que muchos tienen mucho miedo por lo que ya los astrólogos videntes han vaticinado con relación a cambios. A nivel de entretenimiento, ¿qué cambios usted ve en el entretenimiento local? Televisivo, artístico. Se presentan manifestaciones que tienen que ver, por lo menos en la República Dominicana, personas relevantes con lo que es la parte del merengue dominicano. Donde hay que estar alerta y pendiente entre mayo, junio, cambios que viene con una persona relevante en la parte del merengue, mujer, que tiene que ir de retirada. En donde esta persona indistintamente tiene ya que no estar en los escenarios por su situación de salud. Por salud, un retiro obligatorio. Sí, un retiro obligatorio. Tiene que hacerlo por su entendimiento de salud. ¿Usted habla de Felfita la Grande? Sí, sí. Incluso ya lo he dicho en otras oportunidades, hablé de ella en algo que se presentó no hace mucho y ocurrió el hecho. Hay que estar alerta y pendiente con una persona de los medios de comunicación donde va a tener un encuentro a nivel de un accidente de tránsito de los medios de comunicación. Una persona muy conocida que también va a tener un altibajo, pero a través de un accidente de tránsito. ¿Cambios, programas, ve en la televisión? Mira, en lo que respecta a los programas de televisión, el primer trimestre va a ser muy movido. Estamos apacibles con respecto a los movimientos que hay, pero a partir del primer trimestre, entre marzo y abril, hay que estar pendiente con los nuevos cambios que se avecinan. Cambios de programas de televisión, cambios de cierres de figuras de un canal a otro, pero va a ser un movimiento grande. Los cambios son buenos. Los cambios todos son buenos, todos los cambios son buenos, pero hay situaciones que de una manera u otra hay que estar pendiente y alerta. No podemos permitir en este año 2023 que todo aquel que te quiera bajar las energías no se lo permita. La boda de Clarisa va, no va. ¿Ya por terminar? La boda de Clarisa no va. Ay, ay, ay. Fue sorprendida porque... ¿Qué tú ves? Saca. Vamos a ver. Saca tú, tú que te encantas. Ay, pero muy fuerte. Ahora Soraya tenía que... Pero no, ponte tranquila. Soraya, y después de Clarisa... Secretos que se revelaron. Finalmente le ha estado el tiempo. Secretos que se revelaron. Algo que estuvo oculto que salió a la luz. Que salió de ella, de él. Pregunta si fue de ella. ¿De ella, de él? No de ella. De él, entonces. De él. Fíjate que hubo una situación que estuvo secreta, oculta, donde ella se entera y paran y paralizan todo lo que está allí. Entonces la boda no va. La boda no va. Por ahora no va. Soraya, el número de teléfono para la gente que nos está viendo en este momento, de aquí, de fuera, que quiero comunicarse contigo a través de las redes. 849-267-1919. Tú vienes para la semana que viene, nuevamente, porque esto es muy fuerte. Te gasto mucho tiempo. Y tenemos que saber cómo estará el clima el próximo año si va a haber muchos desastres naturales. Yo quiero que de verdad hagan una concientización a las preguntas que vamos a trabajar la semana que viene con respecto a los cambios de todo el planeta. Ok. Es importante. Soraya, gracias. Te queremos. Gracias. 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 Gracias.